Muy buenos días a todos los presentes. Nosotros vamos a hacer una ceremonia espiritual. Esta ceremonia está dedicada para los estudiantes, que van a entrar en un nuevo curso de doctorado, para que haya paz, armonía, entre ellos. El doctorado en Estudios Interculturales, Caminando la Interculturalidad en la Educación, desarrollado por Huracán, aperturó este 20 de junio el segundo cohorte, con un programa académico que apuesta por los procesos de fortalecimiento al desarrollo investigativo intercultural, de cara a aportar al desarrollo con identidad de la región. Una gran oportunidad de Huracán, pero no solo de Huracán, sino de sus docentes, de su personal administrativo, el poder prepararse especialmente en el tema de interculturalidad. La interculturalidad es uno de los ejes principales de la institución, desde nuestro pensamiento y todo nuestro quehacer en la búsqueda de la calidad educativa. Estamos construyendo nuestro camino, que estamos avanzando en la interculturalidad, en la educación, y que eso nos permitirá poder ir identificando cuáles son las necesidades reales de cada uno de los pueblos. Este segundo cohorte está dividido en 11 cursos, mediante tres módulos, dos virtuales y uno presencial, programa que se sustenta con base a una línea de desarrollo investigativo intercultural, complementario con los saberes y prácticas de las comunidades multiétnicas. Decíamos que este está organizativamente previsto desde tres módulos. El primer módulo es virtual, tenemos como clase, curso, seminario, como se puede entender. Cada doctorante, al aplicar al doctorado, presentó un perfil investigativo, entonces este es el que se va a trabajar. Nosotros cerramos el primer semestre con base epistemológica de la investigación con perspectiva intercultural de género. Esta es una clase sumamente importante también, igual que el resto, porque una le va dando salida a la otra. Pasamos a un módulo presencial, porque no deja, no suelta, y sigue desde lo que tienen que hacer todos los días en la universidad. Es un año súper importante, también con el plan de vida intercultural, que hay que avanzar y profundizar. El doctorado y la universidad también contribuyen al desarrollo con identidad de los pueblos, pero también pone su granito de arena en la lucha contra la pobreza. Seguiríamos en este encuentro presencial con recursos bibliográficos electrónicos. Esto es impartido por el doctor William Flores. Nosotros terminaríamos dos últimos seminarios. Tenemos el curso de comunicación académica, parte 2, y terminamos esta parte presencial. Nos vamos a Bluefield, a uno de los recintos. Esa es la modalidad también del doctorado semipresencial, pero lo hacemos desde las escuelas que ofrecen nuestra propia universidad. Y cerramos con enfoque y métodos de la investigación, en este caso cualitativa, parte 1. El primer semestre hace énfasis en la parte cualitativa. El segundo semestre, que comenzaría Dios Primero el próximo año, hará énfasis en la parte cuantitativa. En este caso nos acompañaría también una de nuestras docentes y amigas de la universidad, como es la doctora Maribel Duriez. Cerramos metodológicamente desde la organización del doctorado, académica del doctorado, con comunicación académica, parte 3. Después tenemos enfoque y métodos de la investigación cualitativa, parte 2. Cerramos casi con estudios interculturales, con perspectiva de género. Aquí tenemos dos docentes internacionales. Cerramos con el último curso, que está orientado a entregar herramientas importantes en materia de filosofía, de la ciencia, saberes y prácticas, facilitado en este caso por nuestro secretario general, doctor José Zaballo Velázquez. Este importante proyecto educativo es posible gracias al trabajo colectivo de cada una de las áreas académicas de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, visibilizando las buenas prácticas y el compromiso institucional para la formación con calidad y pertinencia de los profesionales de la costa Caribe. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.